Bien, estamos con Erika García que acaba de tocar en el Hot Festival. Bueno, primero, bienvenido otra vez a la Argentina después de tantos años. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es muy lindo tocar acá, me encanta. Después de tantos años venir y tocar en un festival grande, al aire libre, es muy lindo. Contame qué estuviste haciendo todo así, resumidamente, todos estos años en Estados Unidos. Imagínate, después de un show vos no podés hablar y que te digan que resuma siete años de Estados Unidos, bueno, vamos a tratar. Estoy haciendo lo mismo que acá, tocando, actúe en una película, saqué dos discos allá, Afternoon in Bamboo con Mountain Party que es un disco más folk psicodélico. ¿Qué más? Lady Grave que es el disco que saqué antes, más electrónico, pero también en una onda muy psicodélica así. Y bueno, haciendo lo mismo de siempre. Tengo entendido que ayer estuviste en contacto con Devendra Banjar, ¿cómo fue la experiencia de compartir con él? Bueno, nos hicimos amigos, básicamente nos hicimos amigos después del show. Él me llamó porque yo le había dado un demo y me llamó para su festival, organizó un festival, entonces me dijo, mira, no querés estar, porque me parece que tu música va con este festival. Era un festival así todo de música freak folk de hace un momento, todos muy volados. Bueno, y después de ahí ya quedamos amigos, y bueno, no sé, entrar a estar en el mismo círculo de músicos, por él conocí un montón de otros músicos, como Gekuba, Baby D, un montón de músicos. Y bueno, lo que escuchamos hoy acá fue, digamos, bueno, vos en la guitarra, el acompañamiento de teclados y máquinas, eso es un poco lo que es el presente de Erika García hoy, o aparte también tenés tu propia banda. A mí no me gusta atarme a nadie. Por ejemplo, hicimos esto en esta formación porque es un show muy corto, fue más corto de lo que pensábamos, porque bueno, tuvimos problemas con el tiempo nosotros. Pero tenemos distintas formaciones y, qué sé yo, cuando presentamos el disco para la prensa hace un mes, teníamos baterista, hoy no pusimos baterista porque iba a ser muy rápido. Pero la idea es, sí, tenemos banda más grande. Banda más bajo, batería, todo. Sí, sí, una acostumbrada, digamos. Realmente sí usamos, nos apoyamos mucho en las pistas que grabó yo primero. Yo grabó todo y luego nos acoplamos a las pistas, sí. Y este regreso a la Argentina, ¿es temporario? O sea, ¿pensás quedarte un tiempo largo acá? ¿Cómo son tus planes? Y bueno, viste que todo se va dando y uno va haciéndolo, no lo que pinta sin rumbo, sino que te vas abriendo a los nuevos proyectos. Y vine básicamente para sacar un disco, para actuar en una película, pero también estoy abierta, viste, a lo que vaya saliendo. Si me tengo que quedar un año o ya me quedo a vivir en los dos lugares, eso lo puedo hacer. Entonces está bueno abrirse a lo que vaya pasando. Pero sí definitivamente vengo a retomar lo que dejé, que es mi carrera de hace 10 años. Tal cual, tal cual. Y, digamos, haciendo un raconto, un repaso por, digamos, por tu discografía, ¿cómo ves hoy a la distancia a ese primer disco que a mí me parece maravilloso, que es El Cerebro? El Cerebro me encanta. El Cerebro sí es mi disco preferido, de los míos anteriores. Y de todos los, la gente que conozco así también me dicen mucho del Cerebro. Es más, de las canciones que vamos a incorporar hay muchas del Cerebro. ¿Muchas del Cerebro? Sí, sí, porque lo que estamos haciendo ahora es como más hipnótico y está más basado en repeticiones y hay muchas canciones del Cerebro que tienen eso. Además fue un disco donde, como fue mi primer disco, puse toda la experimentación que había hecho hasta llegar a ese disco. Entonces lo disfruté mucho y se parece mucho al espíritu que tengo ahora, ¿no? De experimentar nuevamente y de no tener ninguna cosa que me controle artísticamente, operativamente, cosa que yo pueda crear sin ninguna limitación. Bueno, Erika, te agradezco mucho por tu tiempo, por esta nota. Y bueno, si te quedás un tiempo más en Argentina, seguramente nos volveremos a ver. Y bueno, bienvenida otra vez. Seguro que me quedo, digamos, no quiero decir un tiempo, pero sí voy a estar acá. Buenísimo, voy a seguir disfrutando del Hot Festival.